Este jueves, el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, que preside el socialista José Félix de Zanos, no se le graba el día con una nueva encuesta. Una encuesta mensual que ya se empieza a parecer a la revista de humor el jueves. En esta ocasión vuelve a alejarse del resto de encuestas y, según el CIS, para las próximas elecciones generales, el Partido Socialista mejoraría sus resultados prácticamente empatando con el Partido Popular y, sumar, se hunde por completo desplazado por Sánchez. Aunque Tezanos disimula bien y pone al Partido Popular en cabeza con una estimación de voto del 33,5%. La realidad es que el Partido Socialista se recupera y sube más de un punto hasta el 32,5%, dejando la diferencia entre ambos partidos reducida a solo un punto. Además de eso, la supuesta encuesta recoge que Vox se consolida en la tercera plaza. Los de Abascal se mantienen planos con una tendencia ligeramente alza y una estimación de voto del 10,1%. Por último, quizá el dato más llamativo de la aparente encuesta es que su mar cae por segundo mes consecutivo y ahora marca un pobre 8,2% de intención de voto. Un punto menos que en marzo y dos menos que en febrero. Los datos de esta encuesta se recogieron cuando el escándalo del caso Coldo y caso de Goña Gómez ya se conocía, por lo que se entiende que la sociedad ha premiado al Partido Socialista por sus escándalos de supuesta corrupción y tráfico de influencias. Por su parte, Feijóo ha tirado de ironía y ha felicitado al Partido Socialista por cómo a pesar del escándalo de corrupción durante la pandemia, el llamado caso Coldo o Partido Socialista hayan subido en la intención de voto. Les anima a que sigan robando para que más españoles les apoyen. Os dejamos con las palabras de Feijóo, pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like, con eso ayudarás a que este vídeo llegue a muchísimos más españoles. Yo quiero felicitar al Partido Socialista hoy desde Cataluña y quiero felicitarle por sus excelentes resultados del CIS del último mes. Cuanto más caso Coldo y cuanto más corrupción en el Partido Socialista parece ser que más suben en las encuestas. Les animo a que prosigan por estos senderos del caso Coldo para que los señores del CIS le aplaudan en las encuestas. Comprenderán ustedes que esto no se lo creen ni ellos, pero si les hace gracia a nosotros también.